Herrera, empezamos contigo Matías ¿Qué tal Miguel? Buenas noches Matías Giraudi para Unse Diario Bueno, obviamente las sensaciones de un triunfo tan costoso, tan duro y teniendo en cuenta lo que pasó hace un par de torneos con León cuando dijiste que te habías bueno, no sé si la palabra fue traicionado a tu estilo ¿Qué tiene que ir a hacer Tigres a Pachuca teniendo en cuenta que un gol lo deja fuera en cualquier momento? Si van a notar un gol, buscar el partido la verdad es que el equipo lo estuvo intentando todo el tiempo estamos intentando un equipo dinámico con mucha gente joven y que también es un buen platel y creo aún así estuvimos encima de ellos la verdad es que no nos vamos con un marcador más amplio porque no fuimos contundentes hemos tenido un par de jugadas que pudieron haber darnos un golecito más pero bueno, pues es ventaja y vamos tranquilos no hemos ganado nada el primer tiempo vamos ganando Hola Miguel, ¿cómo estás? Vladimir de tu DN Preguntarte sobre esa misma línea ¿Qué tan preocupado te deja justamente que la ventaja no haya sido tan amplia e irse a meter a una casa en donde Pachuca es muy fuerte jugando ahí de local? No, la preocupación es hacer un buen partido hacer un partido redondo y hacerlo bien y tratar de aumentar la ventaja que llevamos Miguel de este lado, René Trejo de Fox Sports un gusto saludarte en vivo para la última palabra ¿Qué tan conforme te deja el funcionamiento de tu equipo? Y bueno, Almada no quiso hablar del arbitraje por las multas pero dice que es evidente lo que sucedió ¿Sientes que el arbitraje hoy incide en el resultado? Bueno, este, bien, tranquilo, contento y no sé en qué sea incidente en el resultado no tengo ni idea hay un penal primero se marca y luego al bar y lo quita y ahí es ahí donde yo siempre he dicho ahí ya no podemos reclamar el tipo va y lo ve en el bar ya no le puedo reclamar ya la vio cuando reclamamos es cuando las cosas no se marcan y después van al bar ahí ya no puede reclamar si eso no es después lo veremos nosotros en la televisión lo analizaremos como nos toca analizar los partidos pero hoy me parece que sacó tarjetas amarillas de igual forma para todos o la primera Samir porque hay un pisotón luego le dan un pisotón a Angulo y hace lo mismo entonces me parece que hoy fue para mí parejo por lo menos en las tarjetas así lo vi, ¿no? después reitero el penal que nos quitan pues el va y lo va al ver al bar yo no lo he visto la verdad lo tengo que revisar más después yo de entrada yo decía que sí la penal pero cuando ya vas y lo revisan en el bar pues ya tú tienes su inconsciencia ya que la vio entonces ya la decisión está tomada no tienes por qué estar reclamando ni nada pero después me parece que no me parece que hoy en sí la liguilla ha sido una una liguilla me parece como no había habido tantas ¿no? creo que los equipos nos hemos dedicado a hacer lo que tenemos que hacer y los ha habido haciendo su trabajo ¿no? Miguel buenas noches Javier Alonso para Jugando Claro de Claro Sports ¿qué opinión te merece de que Gignac recupera los tres goles que le fueron borrados en la semifinal anterior? recupera el lugar el número tres ¿no? el máximo anotador en en liguillas y la otra ¿le va a alcanzar a tu equipo para recuperarse físicamente después del del partido de hoy que fue intenso? no los recupera porque tendría tres más o sea se le quitaron y tendría tres más me parece que ahí la decisión que se tomó no fue la idónea pero ya pasó esa historia ¿no? yo creo que hubiera igual en la cancha nos habían ganado entonces yo creo que hubiera quedado el marcador que estaba y no hubiera pasado nada pero bueno esa ya es historia y claro que nos va a alcanzar tenemos dos días para recuperar al equipo se hizo un partido bastante exigente bastante bueno tenemos un plantel muy vasto recuperamos aquí no también para el siguiente partido que estaba suspendido Nico ya parece que va ahí cada día mejor y meteremos a los que estén mejor los que estén bien que estén al cien por ciento ¿no? la verdad es que ya veremos que vamos a jugar un partido que tenemos que seguir corriendo igual en la misma forma ¿no? pero bueno ¿por qué no nos va a alcanzar? creo que estamos físicamente bien preparados para hacerlo y disputar un partido de la misma forma ¿no? Gracias Alex ¿cómo estás Miguel? buenas noches en el tema de Chuy ¿cómo lo viste hoy contra uno de los extremos más hábiles del público mexicano como es Avilés Hurtado y en esa parte del meterte al ritmo de juego de Pachuca de dinamismo de intensidad en el primer tiempo creo que hasta Tigres termina por encima en ese factor pero en el segundo Pachuca pues no sé si de alguna forma ves que el equipo se cansó o terminó por imponerse esa juventud que tiene tú teño no estás descubriendo el hilo negro tampoco o sea la primera se los dije aquí antes de la entrevista le tenía mucha confianza al Chavo desde hace un buen rato y lo hizo muy bien en San Luis y lo está repitiendo hoy que repitió ¿no? y va a repetir el siguiente partido porque se lo ganó porque lo ha hecho muy bien el chamaco y la otra lo entendemos el primer tiempo cuando estamos de igual igual con la fortaleza y con la experiencia superamos por mucho al rival pero es obvio no estás descubriendo el hilo negro tengo un equipo que ya en la edad pues obviamente está mucho más arriba que el rival nos saca varios años en el porcentaje de edad es obvio que mi equipo también tiende a bajar por eso es que tengo que hacer varios cambios para poder igualar el partido y al final reitero teníamos sí parados un poco más atrás pero con los espacios ¿no? Córdoba roba pelotas muy bien arranca Samir por ahí perdón Jordi se equivoca en una de las pelotas que pudo haber arrancado mejor pero la otra también la lleva muy bien en la esquina Andrea roba una pelota y vuelve a tener la fortaleza para ir para adelante entonces creo que sí tenemos muy consciente eso ¿no? de que es obvio y sobre todo este equipo que es muy dinámico cuando el equipo ya esté desgastado los cambios tienen que venir enseguida para no regalarles nada ¿no? Gracias Alex ¿cómo están Miguel? Buenas noches Alejandro Guirre Televisión Azteca Miguel si bien es cierto tu equipo sobre todo esta temporada ha buscado darle un equilibrio una buena defensa es colgado a muchos ceros y también buscar en el ataque pero en este partido de vuelta ¿vas a buscar ir al frente? ¿vas a buscar el arco contrario? ¿vas a buscar ir por por el segundo gol hablando de lo global? Pues es que la idea es hacer un gol porque les costaría a ellos dos si somos un equipo que lleva colgados muchos ceros pues podríamos apostar a seguir colgando ese cero pero pero si nos meten uno ya estamos afuera entonces la idea es aumentar la ventaja no dejarla ahí esa es nuestra primer nuestra principal idea pero también vernos sólidos como nos hemos visto durante todo el torneo un equipo sólido en la defensa ¿no? Gracias a todos buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias!